¿Qué es vender a crédito sin poner en riesgo la sostenibilidad del negocio? Vender a crédito sin poner en riesgo la sostenibilidad del negocio ha sido desde siempre una necesidad de las organizaciones. Para cumplir este objetivo, las áreas financieras han incorporado diferentes metodologías para evaluar a sus clientes y ejecutar procesos de crédito y cobranza. Sin embargo, la expansión global y la necesidad de ser más rápidos y objetivos en esas decisiones ha exigido a las empresas incorporar una transformación digital que les permita ser más eficientes en todo el proceso Order to Cash. ATLAX 360, con su plataforma Cloud Indica, unifica, mejora y potencializa el proceso Order to Cash. Creemos en el uso de la data para tomar decisiones y sobre todo para generar ventaja competitiva. Es por eso que en la manera de nosotros gestionarnos estamos incorporando el uso de algoritmos y de inteligencia artificial que nos permita hacer un comportamiento diferenciado en los mercados y en los sectores donde nosotros desempeñamos. Grupo Gerdau, una empresa líder en la producción y comercialización de acero, le apostó a la transformación digital en el área financiera para tomar decisiones de manera más eficiente y adaptarse a la nueva realidad de digitalización de procesos, generando así impacto positivo en todas las áreas de la compañía. ATLAX 360 ha sido un partner muy importante para nosotros en términos de gestiones financieras. Con los indicadores de RIN e ICP podemos tener hoy a un Gerdau Metal Dome totalmente sincronizado. Utilizamos ATLAX 360 en una operación de nosotros en Colombia. Nos pareció tan buena esta experiencia que la llevamos a las demás de nuestras operaciones regionales. Hoy en día ATLAX 360 es la herramienta que estamos utilizando en República Dominicana, Costa Rica, Puerto Rico y Panamá. Sin duda este proyecto ha sido uno de los más innovadores para toda la gestión comercial y financiera de la empresa. Confiamos en el uso de la inteligencia artificial para tener un desempeño diferenciado y sobre todo ágil en nuestros procesos de negocio. ATLAX 360 unifica, mejora y potencializa. AtlaX 360 unifica. ATLAX 360 unifica.